Mira, ve, lo que podemos hacer por acá es tratar de darle forma a este, ya, vamos a tratar de darle forma a este, ya, mira, vamos, vamos, vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, para poder hallar este, yo puedo decir acá, a ver, profesor, yo tengo acá x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Que si yo lo elevo al cuadrado, mira, ve, si yo lo elevo al cuadrado, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Voy a obtener el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, ¿ya? Más el doble de la multiplicación de los dos, pero si tú multiplicas este con este, ¿cuánto te sale? Uno, pero como lo voy a multiplicar por dos, ¿qué te sale acá? Dos, o sea, ¿qué significa? Que x a la cuarta más 1 sobre x a la cuarta es igual a qué cosa? A x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado elevado al cuadrado menos 2, ¿no? Ahí está, te está quedando más o menos así, mira, o sea, que esta expresión que yo tengo es de esta forma, por lo tanto, lo voy a reemplazar acá. Entonces, mira, vamos a cubrir acá las alternativas y vamos poniendo, pues, en este caso, lo que ya hemos encontrado, ¿no? Entonces, ahí le vamos dando forma, ¿no? Mira, x más 1 sobre x, ¿no? ¿Cómo nos quedaría para este todo esto, no? Bueno, sería, a ver, x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado elevado al cuadrado, le vamos a sumar este, más x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado, ya, menos cuánto menos este 2. Y ya está, mira, le estoy dando forma nada más, ¿ah? Le estoy dando forma, ya, le estoy dando forma. Esta suma lo he convertido a esta manera de trabajar, pero mira, ¿qué vamos a hacer por acá? Vamos a hacer un cambio de variante, ya, vamos a hacer acá un cambio de variante. ¿Cómo así? Vamos a poner acá de que este vale a, el otro también vale a, y acá tengo así, ¿no? Solamente estoy tratando de darle cierta forma para ver a ver si es que así nos conviene. ¿Qué hacemos acá? Aspa simple, ¿no? Vamos a hacer factorización por aspa simple. Por acá es menos, por acá es más, o sea que nuestro p de x más 1 sobre x nos estaría quedando de la siguiente manera. A más 2, pero ¿a cuánto vale? Vale esta expresión, entonces vamos a poner x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado, más cuánto más 2, ¿no? Y en el siguiente, mira, ve, ¿a cuánto vale? x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos cuánto menos 1, ¿listo? Solamente le estoy dando forma, ¿ya? Vamos a tapar esto, vamos a tapar esto, ya, vamos a tapar esto, ¿listo? Ahora, yo quiero que tú observes esta expresión de acá. Ahora, de repente por ahí dice, pero profe, ¿de dónde lo vamos a sacar? Ya, de nuevamente por ahí pues te inventas, pues, ¿no? Vamos a hablar de ahora de x más 1 sobre x, ¿no? Lo elevo al cuadrado, el primer al cuadrado, más el segundo al cuadrado, ¿ya? Más quién, más el doble de la multiplicación de los dos, que nuevamente me va a salir 2. ¿Pero qué necesito? Esto. Entonces, ¿qué decimos? x más 1 sobre x elevado al cuadrado menos 2 es igual a qué cosa? A x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. ¿Listo? Ya está. Mira lo que nos está saliendo, ¿ah? Vamos a subir por acá y vamos a ver lo siguiente. Date cuenta que esta expresión está cabe. ¿Y dónde lo igualamos? A esto, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo por acá? x más 1 sobre x es igual a qué cosa? A x más 1 sobre x elevado al cuadrado. ¿Por quién? Ya, mira acá, ya, mira acá. Date cuenta que nosotros hemos despejado esto valiendo esto, ¿sí o no? Entonces, lo tengo acá, ¿ya? Entonces, lo voy a reemplazar con este y después le resto 1, ¿ya? Entonces, espérate, vamos subiéndolo un poquito más para que se vaya observando. Entonces, ¿cómo nos quedaría? x más quién más 1 sobre x, ya, qué más por acá, elevado al cuadrado, ¿no? Menos cuánto? Menos 3, ¿no? Y ya está. Fíjate bien cómo nos está quedando, ¿ah? Fíjate bien cómo nos está quedando esta operación. Muy bien. Pero date cuenta, este con este y con este son iguales, ¿no? Cambio de variable. Vale, p de m, m al cuadrado, m al cuadrado, menos 3, ¿no? Y ya está. Hicimos el cambio de variable. ¿Pero qué me están pidiendo a mí? Me están pidiendo p de x, ¿no? Ya, pues entonces acá voy a poner p de x, donde m vale x y lo reemplazo. x al cuadrado, x al cuadrado, menos 3. Entonces, multiplicamos, ¿cuánto me quedaría? x a la cuarta, menos 3x al cuadrado. Ya está. Y listo. ¿Cuál es la respuesta entonces del problema número 9? Enanito. Y ya está, ¿no? Entonces, mira un poco.